Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien, bastante bien. Bienvenidos a tu canal Real y TV. A continuación las noticias más importantes del día, cortesía de Telemundo. Comencemos. Número 1. La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley de defensa. Y es que el presidente Donald Trump quiere vetar por mantener dicho proyecto de ley de defensa por protecciones contra Facebook y Twitter. Lo anterior ya que el Acta de Autorización de Defensa Nacional Anual establece la política y los gastos del Pentágono para 2021. Por lo que Donald Trump ha amenazado con vetarlo si no elimina las protecciones a empresas de tecnología que según él se pusieron en su contra durante las pasadas elecciones. Número 2. Margaret Keenan. La primera mujer en recibir la vacuna contra el coronavirus. El día de hoy, en Reino Unido, inició el programa de vacunación contra el COVID-19. Margaret Keenan, de 90 años, recibió la primera de dos dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech. Es lo mejor que nos puede pasar en este momento, así que por favor vacúnense, dijo alegremente. Número 3. JCPenney reabre la mayoría de sus tiendas. Y es que tras estar al borde de la quiebra, la cadena de tiendas departamentales salió de la bancarrota y ahora está bajo el control de sus acreedores. Otra de las empresas afectadas, Ford, anunció que retrasará el lanzamiento de la nueva camioneta Bronco. Y hablando de Ford, ¿a ustedes les gusta el diseño de la nueva camioneta basada en el clásico de la industria automotriz? Número 4. La Corte Suprema rechaza petición de los republicanos. Y es que se trata de otro golpe a los esfuerzos del presidente Donald Trump para que las cortes bloqueen la certificación de los resultados de la elección presidencial en varios estados, con el fin de anular los resultados de la elección en Pensilvania. Número 5. El breakdance será deporte olímpico en París 2024. El Comité Olímpico Internacional decidió agregar el breakdance a los Juegos de París 2020. Este baile que nació en la calle y es pilar de la música hip hop, se ha convertido ahora en un deporte olímpico con la intención de atraer a las nuevas generaciones. ¿A ustedes les gusta dicho género? Pero bueno, la información que tenemos el día de hoy amigos, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Espero les haya gustado esta información y los estaré leyendo en los comentarios. Cuídate mucho, muchas gracias por tu atención y me despido. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.